Una noche de tormentas, historias de corrupción, una jornada vivió, la monarquía cayó, la ciudad se liberó, la justicia ya llegó y la mafia se rindió, el juego terminó, Carlos Hernández ya se descubrió. Son las maquinitas del terror, violan a la ley, lo sabes bien, es de un fin, el juego terminó, la noche queja ya le explotó, si robaina mucho se asustó, esta guerra todo el mundo vio, yo la vi. Todas las tragamoneras, en la mira ya están, El crimen organizado, de Jaya Elías se irá, Jaya Elías se liberó, y vio a las ratas correr, en la calle les vi ahí, una guerra sin cuartel, y vi al pueblo bailar, la noche que callalía explotó. Fue la noche que callalía explotó, la noche que el juego terminó, y Hernández ya se descubrió, fue el fin, y después nada sonó, solo el reloj se escuchó. El bien siempre triunfará, y las avispas picarán, Hernández se entregó, robaina lo acompañó, y vi al pueblo gozar, Nanana, nanana, pananana, nya na, Jaya Elías explotó, cuando la monarquía cayó, esa guerra todo el mundo vio, fue el fin, i vi al pueblo gozar. Nanana, 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 Naya Elías explotó, cuando la monarquía cayó, esa guerra todo el mundo vio, Soy feliz